El Museo de Tepatitlán Se puede apreciar exposición de caricaturas Continúan entregando árboles Buscando que las personas apoyen en reforestación Durante temporada de lluvia Se incrementa la atención médica Debido a intoxicaciones Bienvenidos a su noticiario CNT Gracias por su preferencia Gracias por acompañarnos este día aquí Para llevarle a usted lo que ocurre en la región de Los Altos Tenemos detalles de lo que está sucediendo Bueno, le comento que este fin de semana Va a haber altas posibilidades de lluvia En la región de Los Altos Para que tenga usted cuidado y precaución Como siempre, la recomendación es que se cuide Se proteja Recuerde, si anda caminando por la calle Por las calles Y si no se ve lo que hay más adelante Mejor deténgase un rato Espérese un momento Para evitar cualquier problema O cualquier daño Y esto porque preocupa en Jalisco Debido a que ya se han dado dos casos de muertes Aquí en zona metropolitana de Guadalajara Y podría ocurrir en otros sitios aquí de la región Por eso, debe usted tener precaución Tomar en cuenta todos los detalles preventivos Y evitar cualquier riesgo Esto al caminar por las calles Porque puede haber desde un hoyo Desde una alcantarilla abierta Y otras situaciones que pueden poner en riesgo la vida Vamos iniciando con la información También vamos a presentar en este momento Recomendaciones que deben tomarse Para evitar que ocurran accidentes Dirigidas estas a motociclistas Se informa que la mayoría de los accidentes Donde participan motociclistas Se dan por no respetar normas de tránsito Como detenerse en semáforos en rojo No respetar pasos peatonales O no traer un casco Con los elementos de protección adecuados Otras consideraciones que deben tomarse en cuenta Por parte de los motociclistas Está mantenerse visibles Usando casco y prendas de vestir Que tengan elementos reflejantes Mantener la luz de la motocicleta encendida Durante los trayectos No pasarse los semáforos Que marcan el alto Y tener precaución con vehículos Que vienen atrás de la motocicleta Porque pueden golpearlos No transitar cerca de otros motociclistas Porque se complica la circulación Y no dará tiempo para maniobrar Y esquivar otro vehículo O algún daño a la carretera Evitar obstaculizar la zona peatonal Evitar circular por banquetas Porque se puede provocar algún accidente Otro de los aspectos Que aumentan los riesgos de accidentes Está que el motociclista Circula entre vehículos Lo cual aumenta Posibilidades de percances Los motociclistas Deben estar al pendiente De los niños Que están en las calles Para evitar atropellarlos Siempre al estar al pendiente De obstáculos Que aumentan Los riesgos de conducción O pueden causar un choque Esos pueden ser Topes Superficies Cierras balosas Baches Y otros obstáculos Debido a las condiciones De conducir una motocicleta Se incrementan posibilidades Para que ocurran accidentes Por eso deben incrementar Las medidas de prevención El tema es De que aquí Siguen ocurriendo Gran cantidad De accidentes Por ese motivo Le presentamos Esa información Porque tanto aquí En Tepatitlán Arandas Jalos Cañadas de Obregón Valle de Guadalupe Acatic En todos los sitios Se reportan accidentes De motociclistas Constantemente Por eso Le damos a conocer Estas recomendaciones Para que bueno Si usted maneja Una motocicleta Tenga una forma De prevención En ese tema Vamos a continuar Con la información Es que ayer En el Museo de Tepatitlán Se presentó O se inauguró Una exposición De caricatura Con el caricaturista Y artista De Tepatitlán Emilio Rodríguez En el Museo Municipal Se llevó a cabo La inauguración De la exposición Del caricaturista Emilio Rodríguez Titulada Personajes y vida De los pueblos Oriundos de América Emilio estuvo Acompañado De sus familiares Y amigos Quienes apoyaron El trabajo De este artista Tepatitlense Emilio Rodríguez Nos comenta Sobre su exposición La exposición Es sobre indios De América del Norte O sea Lo que vienen siendo Los Sioux Los Cheyennes Toda la serie De pueblos Originarios De América del Norte O sea Como Toro Sentado Caballo Loco Nube Roja O sea Varios Y agarro Estos pueblos Y estos personajes Jefes guerreros Por lo armonizado Que estaban Con la naturaleza Y que en estos tiempos Estamos ya casi Al borde De un suicidio global Y pues es recordar A la gente Que si sabía Lo que tenía que hacer Con la madre tierra Ese respeto Y esa armonía Lo que no No se ha hecho Con lo que viene Haciendo la mente europea O sea la mente condicionada Con todas las doctrinas Del tener Más que del ser Uno de los invitados especiales Del caricaturista Brindó unas palabras Sobre el trabajo Que realiza este talentoso Tepatitlense Bueno yo vine a la exposición De Emilio Que es una cosa Extraordinaria Tengo la suerte De conocer Uno de los primeros dibujos Sobre los indios Norteamericanos Que él me vino a enseñar Un día Que tuvimos una reunión En mi biblioteca Y estoy asombrado Porque estamos Entre un artista Con muchísima calidad Muchísimo talento Pero no nada más Es el dibujo La línea Las posibilidades artísticas Que tiene Que son todas Es asombroso Es mágico Lo que hace Sino además Trae un contenido No se contenta Con dibujar Con pintar Con plasmar Sino que detrás de eso Él dice Aquí tiene que haber Una idea Tiene que haber Una transmisión De conocimiento Que vaya más allá De la imagen Porque necesitamos Que en este país La gente sepa más Conozca más Y es una especie Como de anzuelo Lo que él hace Con sus extraordinarios dibujos Emilio Rodríguez Se invita a que asistan A apreciar su exposición Sí, pues los invito Va a estar Va a estar un mes La exposición La exposición Son caricaturas Pero trae algo de texto Se tienen que venir Una hora Más o menos Para poder leerla Porque es necesario Leer O sea Se van a dar cuenta Que cuando La lean Y vean Las caricaturas Van a tener Una idea Más diferente De lo que son Las migraciones Lo que son La cuestión De ricos Y pobres También O sea Que es algo Inventado La pobreza Por el hombre No por la naturaleza Entonces se van A reír Y van a Van a llegar A reflexionar A reflexionar Aspectos Importantes Para ellos Con imágenes De Fernando Sánchez Para CNT Informó Ángel Pérez Así es Emilio Rodríguez Muchos años Trabajando La caricatura Política La caricatura Ambientalista Podemos decir Ambientalista Siempre Emilio Ha estado trabajando Hablando acerca De cómo proteger El medio ambiente De temas Filosóficos También Ha tocado Temas Políticos Bueno Es uno de los Caricaturistas Más importantes De la región De Los Altos Y de algunas Partes de Jalisco También Y lo puede usted Apreciar Esto en el museo De Tepatitlán Va a encontrar Además Del arte De Emilio Rodríguez Educación E ideas Que están plasmadas En esas caricaturas Porque siempre Emilio ha tenido Una característica Desde que estaba En la revista La Flecha Tenía sus dibujos Y siempre tocaba Temas Para crear conciencia Además de la caricatura Que ponía Ponía un texto Para ayudar A lo que era La caricatura Porque Emilio Con lo que dice En su caricatura Se entiende Lo que se está Plasmando Pero el texto Es como un complemento También es parte De las características Del trabajo De este artista Tepatitlense Emilio Rodríguez Seguimos con la información Vamos a hablar Acerca de lo ocurrido En la sesión De ayuntamiento De Tepatitlán Al final No fue abierta La circulación La calle Hidalgo Como habían quedado Debido a que no estaba terminada Y para no arriesgar Cualquier problema jurídico Trasladaron Para el miércoles 24 de julio La apertura Y dar la oportunidad Que la calle Fragüe En los avances De la calle Hidalgo Se informó Que está casi finalizada Faltó el calafateo De las juntas Se dijo Que va a ser adecuado Arreglar el lunes Para que dos días después Se pueda abrir El avance Es del 90% Falta rezanar Machuelos Que se dañaron Con las obras Y pintar Y con eso terminar La restauración Aunque se quedó Que estaba en condiciones De abrirla Prefirieron hasta que Terminen bien la obra Para que no se afecte De ninguna manera Aunque se pidió Que se agilizaran Los trabajos Para abrir la calle Lo más pronto posible Francisco Vázquez Director de horas públicas De Patitlán Habló acerca de los avances Y lo que hace falta Para abrirla Y como una recomendación Señaló que era mejor Esperar para abrirla Bueno Como sabrán La obra Ya está casi finalizada Queríamos hablar El día de hoy Pero en realidad Nos quedó Para la constructora Y lo del calafateo Lo que yo Vine viendo Alfredo aquí Nuestro síndico Y su servidor Vimos Al pie del león Viendo que nos Calafatearan Y que nos Arreglaran Las fracturas Que hay Que ya vimos Que sí sirven Y ya Nuestro director Francisco Vázquez Lo vio Y sí Es adecuado A ver Todas las fracturas Con ese material Pero creo que ya Quedamos en esto Que el lunes Por ayuda de Dios Voy a estar aquí Cuando se funciona Es cuestión de un día Dos días Vas a hablar Eso Yo creo que el miércoles Si lo vienen bien Con ustedes Ya se podría Abrir la calle Pero ya las tres cuadras Ya no nomás Serían las dos Que hoy Se podrían abrir Tal vez Pero yo creo Que si lo vienen Se lo venga bien Ustedes Mejor esperarnos El miércoles Que ya esté completo Todo Ya se abre totalmente Que ustedes No lo firmaron Y es que es una Maduración Que con creación Ya un 90% Como está la última cuadra Que un 90% No lo revienta Y no lo revienta Nada más Nada más Nada más Este Es mejor Es mejor Que conoce Más que yo De eso Pero Creo que no Desconozco Y ya está Un 90% De su capacidad La última No está Estamos hablando Que son 300 kilos No lo revienta Nada Pero Nada más Es calabotear Es rezanar Las Como decirse Las facturas Que tiene El mayor Que ya hicimos La prueba Y si sirvió Y pinta Es todo lo que Sería Pero ya Alguien es Con la ayuda de Dios Yo creo que Comenzaríamos Que era este Que se hagan Un poco Conmigo Sobre la empresa Gracias Gracias La semana pasada El regidor Toño Y servidor En el estado De caliente Para ya Terminar 100% La restauración Y la responsabilidad Que al final de cuentas La tomó La empresa La constructora Y bueno Quedamos Cuando se quedó La decisión pasada Que hoy Estamos en condiciones De aperturarla Si hay condiciones De aperturarla Lo que ha explicado Para todos los regidores Y para la ciudadanía Que los principales Que queremos Que ya circulen Por esa calle Somos nosotros También Al igual que Para comerciantes Al igual que La gente Que está por ahí Es decir La calle Al menos En sus dos cuadras Municipales A partir de aquí De Morelos Hacia atrás De Colón Lleva a poder Se apertura El día de hoy Pero La decisión Que se ha tomado Técnicamente Es que No la vamos a aperturar Hasta tanto Determinamos Cuál Cosa Capoteo Que es que un día Se puede Se puede Ser Mientras Le damos También Que se encuentre más En la boca Cuadra Para hacer Para una vez Ya Todo el desarrollo De caída Ya Ya Vierta Entonces Esperemos Ya Primero Con todo Y Conósticos Que ya Miemoles Jueves Esperemos Ya No sé Si ya Vemos Con la fecha Buenas tardes a todos En si En si La La Vierta Ya cumplió Con la fecha Que son De 8 días De Colón Hacia Casa De San Colón Así como Lo menciona El reclado De Antonio Serra Falta Calafateo De la punta Fría Entre Machu Y Guilosa De ambos De ambos lados Y falta La restauración De lo que Dañó La retroexcavadora En los momentos De levantar La otra Superficie En condiciones De la red Está en condiciones De abrir Como usted Con menciona No tiene razón Es igual Si la trago Ahorita O circulando O circulando La vibración Es la única Que nos podría Afectar Que se consume Un poco más De material Con la vibración Al momento Está trabajando Sobre Es lo único Que nos va a afectar Pero si se puede Ahorita Pues yo considero Tu palabra Que tú dices Ahorita Conviene Mejor No abrir En casa Lo que hace Creo que Hay que hacer Una decisión Así Hay que darle Vialidad Y muchas cosas Muy importantes Que a veces Está desesperada Pero por esperarnos Tres Cinco días más Vamos a echar A perder una obra Que probablemente Después tengamos problemas Yo creo que Sí Pero Pero Hasta él Dice Que ya Lleve más material Y con eso Nos dirán Es que como Hubo acusación Lo que te puse De material Ya no gustó Porque ya no era Lo que nos correspondía Podemos echar a perder Un trabajo Un trabajo Que se está haciendo bien Y que lo vamos a esperar Un poquito más Todos vivimos Los de Hidalgo Más Que nadie Toda la gente Que vive ahí Y ve esa desesperación Creo que ellos son Los primordiales Que quieren Que dure Esta obra Más Tregue La calle A cien por ciento Y que ahora es Publicación Y vaya entregando Entonces Todo lo que es Todo lo que es La supervisión Ya para armar el expediente Y repitirlo A A La De hecho Si se determina Que hoy Ya se abre Se abre Las dos cuadras O si no se Determina Al momento Tiene que estar Cien por ciento La calle Si no De hecho Actualmente Las vías Están aseguradas El procedimiento Está ahí Hasta el tanto Que se hagan bien Las cosas Yo nada más De la buena De la esta parte Todos entendemos La presión Que tenemos Pues No Las cosas Bien Todos Los que necesitamos Por ahí Lo que decimos De las dos Como decía Antes Yo sí Quiero Y me adegú Como propuesta A la primera Que nos Con el asiento Municipal Que es Nos esperamos Para el miércoles Que esté Capanteado Que esté Organizado Porque Que también Políticamente No vaya Pasando Que de repente Empresa Por ahí Sabes que te dicen Los léctulos Antes de que terminara Pero sí Le da a menos Estas dos Estas dos Primeras Los cruces Los cruces Ya Si estamos En condiciones Pero si lo mismo También va a hacer En lo mismo Entonces Así es Yo diría que Se abran los calles Por eso es que Yo mismo Mi fruto de mi Como ir Pues Insisto Esperando Al final Acordaron No abrir la calle A la circulación Y esperan Para el próximo Miércoles Y ya la calle Hidalgo Tenga Menos Problemas En otros Puntos Aprobaron Dar de baja Un vehículo Que propusieron Se analizara Y usarlo Como auto clásico Lo dieron de baja Pero no a la venta Estarán investigando Que uso se le puede dar Se autorizó pedir A los funcionarios públicos Estar manejándose Bajo la ética Esto se trató En la comisión De derechos humanos Porque dicen Una queja Que se dio Acerca del maltrato De una directora Y se pidió Que se diga A los funcionarios Que sepan Que están para servir Y se conduzcan Con ética Se investigará Este hecho Van a implementar El código de ética Y van a poner Una guía Para que sepan Los ciudadanos Cómo deben ser tratados Conformaron El consejo municipal De la juventud Donde participan Dos jóvenes También un representante De cada partido político Un representante De una universidad Un representante De preparatoria Uno de las delegaciones También de grupos apostólicos Todo esto Para formar el consejo En cuanto a los avances De obra Del parque urbano De la Alameda Se preguntó Que aquí estaba pasando Se dijo Que están A un 70% De avances Pero faltan obras Y se preguntó Por qué no estaban Trabajando En ese lugar Se informó Que no había dinero Para terminar la obra Y el constructor Haya puesto de su bolsa Dos millones de pesos Para que se avanzara Se va a elaborar El informe De avances De obras Por parte Del director De obras públicas Lo va a entregar El próximo martes Por escrito Para que todos los regidores Lo analicen Y sepan Qué está ocurriendo Es el tema Y también No se abrió La calle Hidalgo Porque si la abrían En ese momento No podría Responder La empresa Que está construyendo Por eso Esperarían el tiempo Adecuado De fraguado Que será el próximo Miércoles O jueves Para que abran La calle En ese sentido Prefirieron mejor Irse por lo legal Y evitar Que en un futuro Siga dañándose O tener problemas Legales Con la empresa Constructuada Esa fue la razón Veremos qué ocurre Durante la semana Vamos ahora A hablar acerca Del cobro De tarjeta Si notas Que en tu tarjeta De crédito O débito Tienes cargos Por compras Que tú no has realizado Esto es lo que Debes hacer Antes de hacer Un reclamo Investiga De qué compra Se trata Puedes llamar Al local Y averiguar Si es el comercio Donde pagaste O bien Puedes pedir al banco Que te aclare El nombre completo Del comercio Que hace el cargo En ocasiones Los comercios Tienen su nombre Fiscal Dentro de sus datos Bancarios El cual Puede ser distinto Al nombre comercial Si ya estás seguro De que no realizaste La compra No dejes pasar Más tiempo Llama de inmediato Al banco Para así Aclarar la situación Si los cargos Fueron realizados Hace poco tiempo Pide que bloqueen Tu tarjeta Para evitar Más cargos Presenta Una aclaración Al banco Para que el cargo Sea investigado Y reembolsado A tu cuenta Esto toma Al menos Una semana hábil Ya que el banco Necesita solicitar Al lugar Las pruebas De los pagos Y otros aspectos Para así determinar Si el cargo Fue hecho Por otra persona Más de la mitad Más de la mitad De las quejas Contra los bancos Son por cargos No reconocidos Esto por montos Menores a $10,000 En tarjetas de crédito Esto de acuerdo Con la Conducet Cuando acostumbras Pagar todo Con tu tarjeta Ya sea de crédito O débito Eres más vulnerable A omitir los cargos No reconocidos Porque es fácil Perder el control De gastos Y puedes ser víctima De pequeños robos O descuidos Que te cuesten dinero Por ello Deberás estar al pendiente Y cualquier cobro extra Deberás notificarlo Al instante Para que este Sea válido Con imágenes De Juan García Para CNT Tania Durán Bueno hay que estar Revisando constantemente Lo que ocurre Con el manejo De tarjetas de crédito O de débito Debido a que siempre Habrá quien quiera Aprovecharse De otras personas Por eso La importancia De estar siempre Atendiendo cualquier Irregularidad Vamos ahora Con el tema De la graduación De preparatoria Regional Aquí en Tepatitlán El jueves 18 de julio En un salón de eventos De Tepatitlán Se llevó a cabo El acto académico De la generación 2016-B 2019-A De la preparatoria Regional Quienes estuvieron Acompañados De sus familiares Y amigos Los cuales con globos Flores Pero sobre todo Con su presencia Notaban la alegría De sus hijos Al culminar Con esta etapa Tan importante En sus vidas El evento Inició con el cambio De escoltas Para seguir Con honores A la bandera Al terminar Los honores Se dio la bienvenida Y la presentación De los integrantes De la mesa Del presidium Enseguida La alumna Teresa de Jesús Villaseñor Les brindó Un mensaje A sus compañeros Graduados Hoy terminamos Este viaje Y que ante todo No ser nuestra Primera opción Será nuestro mejor recuerdo Terminamos un ciclo En nuestra vida Pero la realidad Es que de eso Se forma la vida Cada ciclo Es como un enorme círculo Nos alentramos a él Sin ninguna dirección Con miedos Curiosidades Pero sobre todo Con mucha esperanza Conforme analizamos Nos damos cuenta Que no contiene esquinas Que se trata De un girar constante Sin saber exactamente Qué es lo que nos prepara Así nos adentramos A este entorno Conocemos personas Que hacen nuestro círculo social Con infinitas personalidades Llegamos a creer Ese entorno Eso fue la preparatoria Al terminar El mensaje De la estudiante Teresa de Jesús Se tuvo una intervención Musical Con jóvenes Del campus A veces las venas Tartan en llegar Tenga de la iglesia Te deja llevar El director del plantel les brindó unas palabras a los graduados por haber culminado con el bachillerato. Estoy muy seguro que cada uno de ustedes que hoy regresa seguirá cumpliendo sus metas y como decía muy atentadamente Tere, alcanzando sus sueños. Es muy importante que ustedes transformen esos sueños y esas metas en objetivos alcanzados. Sabemos que como generación ustedes son jóvenes inquietos que tienen mucho potencial, que tienen muchas cosas para dar y que seguramente con el acompañamiento que tuvieron de mis compañeros profesores, con el acompañamiento que dieron sus padres, su familia, seguramente ustedes están preparados para ese salto que representa terminar el bachillerato e iniciar un nuevo proyecto que para la mayoría seguramente será estudiar la universidad. Para revisar el mensaje del director, se realizó la entrega de constancias y cambio de borla a los graduados. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNTE, informó Ángel Pérez. Felicidades a todos los graduados, que buena suerte en cualquier proyecto que vayan a iniciar. Vamos al corte comercial, regresaremos con más información. Belleza al instante. Nuevas toallitas húmedas pacífica de agua micelar. Mejoran la apariencia de la piel, haciéndole lucir un aspecto más fresco y joven. Capturan impurezas como imán, removiendo la suciedad y el maquillaje al instante. Suavidad y humectación en su totalidad. Toallitas micelares pacífica. Lo mejor contigo. Estas vacaciones irás a clases de natación con tu suegra por estrenar un vento. Aprovecha y llévatelo a casa desde $1,999 pesos al mes o con bono de hasta $20,800 pesos. Aplica con plan credit de Volkswagen Leasing. Visítanos en Arturo Vallardo número 400, contra esquina de Boulevard Anacleto González, en Tepatitlán. Te ofrecemos un 10% de descuento en todo Castel. En molduras, piedra natural y piedra del río un 20% de descuento. Y por si fuera poco, un 10% de descuento en productos selectos. Además, el mejor adhesivo de la región, ADEMIL. Visítanos en Pisos y Azulejos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. ¿Cuál es la diferencia de SAC a otros impermeabilizantes? Uno, es muy fácil de aplicar. Dos, secado rápido y consistente. Tres, te garantizamos nuestro producto al 100%. Ven y compruébalo. En SAC te damos desde 7 años hasta 12 años te garantía. Aprovecha todas nuestras promociones. Ven y visítanos en Tepatitlán, Calle Moctezuma 705 o en cualquiera de nuestras sucursales. SAC, ecoamigable contigo. ¿Eres enfermera y buscas trabajo? Esta es una excelente oportunidad. Requisitos. Visa para viajar a Estados Unidos por periodos mínimos de tres meses. Experiencia laboral. Dos recomendaciones. Ofrecemos sueldo en dólares y gastos pagados. Llama 378-885-121. La vida cambia cuando nosotros cambiamos. De buen humor, producimos mejor. Es la nueva conferencia de tu amigo Tony Figueroa y Memo Ríos. Allá nos vemos el 31 de julio en Tepatitlán, Salón Principal Los Gordos, 7 de la tarde. Venta de boletos en sucursal Mapelo. Damas y caballeros, la vida sí cambia si tú cambias tu forma de pensar. Vamos con pasión, tu amigo Tony Figueroa. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Soy Ángel Pérez. Doy a conocer lo que sucede en la región de Los Altos. Tu noticiario CNT. Seguimos con la información, vamos ahora con el tema de los árboles que se están entregando para reforestar. Como parte de la campaña para crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, se hacen visita a las delegaciones para cambiar material reciclado por árboles. En esta ocasión le tocó a la delegación de Pegueros. Con la finalidad de crear un ambiente a todas las personas para que cuidemos más el medio ambiente. ¿Por qué? Porque les traemos arbolitos para que los cuiden, los trasplanten primeramente, para crear conciencia de que la gente, pues tengamos más árboles para tener un mejor clima. Entonces así motivamos a la gente para que traiga su reciclaje y nosotros así poderles dar algunos arbolitos con esa finalidad. A esta delegación se acudió con 300 árboles, pero debido a la respuesta, se tuvo que ir por otros 300, esperando que la población les dé el cuidado necesario a cada árbol. Miren, aquí lo más importante es que lleven su arbolito, lo trasplanten, pero no nada más es ponerlo y decir, ay, ya el tiempo de lluvia lo mantuvo. Hay que darle mantenimiento por lo menos dos años poniendo su agüita en tiempos de secas y pues para que el árbol se vaya todo bien. Dentro de este evento, Pegueros Respira, se contó con diferentes actividades para incluir a los niños a participar y crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Continuando con la semana del medio ambiente, esto fue lo que se vivió en la delegación de Pegueros. Con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán. Hoy, en concreto, tocaremos el tema de la economía. Y es que, fíjese usted, en días pasados se dio a conocer que no ha habido tanta inflación aquí en México. Esas son buenas noticias porque nos beneficia también aquí a la región de Los Altos y también a Tepatitlán, porque, como bien sabe usted, Tepatitlán es una de las ciudades más caras del país. Esto se ha comprobado en muchas ocasiones en resultados que da a conocer el Inegi. Y le digo, es buena noticia que no haya inflación o, cuando menos, que no se esté reflejando la inflación en el país, porque eso quiere decir que la economía va avanzando paso a paso. Y usted en su casa cada día tiene para consumir más y está mejor que antes. Aunque hay que ver la realidad. Esos números son a nivel más grande, por decirlo de una manera, dicen macro. Nos venimos a la zona de Los Altos y también se ha visto que la gente está gastando menos, la gente está comprando menos. O usted en su trabajo, en su oficina, en su familia, ha visto o ha sabido que algún familiar diga voy a comprar un carro del año, voy a invertir en esto, voy a comprar una casa. Se ha reducido la tendencia a la compra y esto porque hay temor de alguna recesión, la gente lo percibe y lo sabe. Lo más fácil y lo más sencillo es vaya usted a un centro comercial, quédese observando qué es lo que hace la gente. A veces llega usted a un centro comercial y se encuentra todo el estacionamiento lleno, se encuentra que no hay ni un solo lugar para poder acceder y estacionarse. Y luego observa usted qué hace la gente, da vueltas, camina, observa y casi no compra. Y eso es parte de la economía, es de lo que está ocurriendo. No digo que estemos mal económicamente, no digo que haga falta qué comer, aunque sea gente que no tiene para comer aquí en México y por eso se debe tratar de eliminar el desperdicio de comida. Es otro tema que seguiremos tocando y tratando. Lo cierto es que la gente está gastando menos, la gente está teniendo menos ganas de comprar alguna cosa o algún objeto de gran valor porque sabe que no alcanza para todos. Y es que hay una recesión a nivel mundial, no solamente es en México, no solamente es aquí en Tepatitlán, a nivel mundial la gente está gastando menos porque están incrementándose los precios. Y le comento algo, según la tendencia que se está manejando económica para el cierre de año va a incrementar los precios, va a aumentar todo y es que usted se ha dado cuenta, se incrementa de un peso, de dos pesos todos los productos, tres pesos y no se siente. Pero de todas maneras si un producto que compra a principio de año lo compra a mitad de año o a final de año aumenta de uno a tres pesos. Y eso es inflación, aunque no se note. Eso es que las empresas tienen que ajustar sus precios para no despedir gente. Muchos lugares que no tienen la opción para poder aumentar los precios lo que hacen es cortar personal. Aquí en la región de Los Altos hay trabajo de sobra, aquí en la región de Los Altos la gente se da el gusto de salirse de una empresa y entrar a otra. Qué bueno que está pasando eso. Aunque dicen los sueldos no son tan buenos, bueno, pero hay trabajo y la gente de ahí puede partir para mantenerse. Lo cierto es que la gente está gastando menos, la economía no es tan firme como se cree y esto el próximo año 2020 podría estar afectando claramente a los bolsillos de la gente. Ojalá no pase, ojalá que todo se controle a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel local y que los precios se mantengan y no sigan incrementándose. Porque eso ha ocurrido, casi nadie lo nota, pero si usted se acuerda de un producto que compró en enero, recuerda cuánto le costó y ve ahorita cuánto le cuesta. Le aseguro que cuando menos aumentó dos pesos cualquier producto, desde los básicos hasta las frituras y cualquier otra situación. Pero bueno, estamos en un mundo cambiante que tenemos que competir con el mundo y es lo que pasa cuando hay competencia, se incrementan los precios y debemos tener más trabajo en valores económicos. Pero bueno, ojalá que siga la economía estable, que siga la economía sin tanta inflación y ojalá que siga ajustando el dinero para todos y haya menos gente con hambre y menos gente pobre. Esto en concreto para CNT Basilio Gutiérrez. Y continuamos aquí en su noticiero CNT, vamos a comentar ahora acerca de cursos de verano y es que en Cualtos tienen diferentes talleres. Ve usted uno de ellos. En el Centro Universitario de Los Altos, como parte de los cursos de verano, se imparte un taller de cocina donde a los pequeños se les enseña a cocinar de forma divertida. La maestra encargada del taller nos comenta sobre el objetivo y lo que aprenderá a los pequeños. En este taller, que es el laboratorio de dietética, nos enfocamos más en que los niños aprendan cuáles son los componentes de los alimentos o cómo es que se forman estos alimentos. Hacemos diferentes talleres en donde les explicamos cómo se elaboran los bollitos, cuáles son los ingredientes que se utilizan. También tenemos talleres o prácticas en las que los enfocamos un poquito más al área nutricional. Les enseñamos las verduras, las frutas y maneras más prácticas de incluirlas en sus alimentos, en la vida cotidiana y que sea de una manera divertida. Les explicamos cómo se hacen todos los procesos, cómo se elaboran las masas, cuáles son sus funciones. Y pues el objetivo de ellos principalmente es que se diviertan, se diviertan y aprendan de la manera más sencilla. Dos de las niñas que participan en el taller nos comentan cómo se le han pasado en él y qué es lo que han aprendido en este taller de cocina. Me he sentido muy feliz porque me gusta este taller y hemos aprendido a cocinar muchas comidas bien ricas. Hemos hecho pizza y muchas cosas. Yo me he sentido muy bien y me gusta mucho estar aquí porque cocinamos y me gusta mucho cocinar y ya para poder aprender a cocinar. Hemos cocinado ahorita los bollos, la pizza, la pizza, las galletas y nomás, hemos cocinado eso. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, informó Ángel Pérez. Bueno, ahí están los niños en cuartos aprendiendo diferentes oficios para niñas y niños. Cocinar es una de las opciones mejores que se tienen. Bueno, ahí está la educación que pueden adquirir en vacaciones que les sirve para la vida también. Bueno, domingo hay una kermes, una kermes para apoyar a dos pequeños que bueno, ya le presentamos el caso anteriormente aquí en su noticia de los CNT. Y unos estudiantes, vea usted lo que van a hacer. Y bueno, pues ahorita nos encontramos con dos universitarios, estamos con Wendy y con Roberto, para que nos platiquen acerca de esta labor que están realizando para apoyar a estos chicos y a esta pequeña. Pero bueno, para eso, platícanos Roberto de qué se trata y quiénes son estos niños. Bueno, son dos niños que tienen síndrome de Charcot. Uno se llama Gael Salvador y otro se llama Alberto de Jesús. Y ellos tienen que pagar su terapia para ir a la Ciudad de México. Entonces, lo que queremos es ayudar para poderles pagar aunque sea los viáticos de alguna sesión. Y la niña es Sofía Villalobos. Ella tiene problemas cardíacos y le queremos ayudar a cumplir un sueño. Algo muy importante que mencionábamos fuera de cámaras es que bueno, es una labor para apoyarlos a ellos y también obviamente a su familia, que son las personas que más lo necesitan. Pero Wendy, platícanos cómo es que ustedes se dan cuenta de que ellos necesitan esta ayuda. Mira, nosotros nos damos cuenta conforme vamos teniendo clases en la universidad, nos ponen una clase que tenemos que hacer una labor social. Y en esa labor nos tocó descubrir a la niña que es hija de un señor pariente con una compañera de nosotros. Y los niños lo descubrimos por un reportaje de ustedes. Entonces, algo muy importante que también estábamos mencionando y que es lo que realmente importa es poder apoyar a ellos junto con su familia. Y no solamente es darles a conocer el caso y que muchas personas lo han apoyado y que esperemos que sí lo sigan apoyando. Pero bueno, ustedes también como jóvenes, como universitarios, se unen a esta labor para poder recabar fondos. Platíquenos acerca de este evento que van a tener este próximo domingo. Pues el domingo vamos a tener una kermés aquí en Plaza Morelos a partir de las 9 de la mañana para recaudar fondos. Vamos a tener comida y antojitos y espero que todos nos puedan acompañar para recaudar muchos fondos para estos niños. Muy bien. Pues qué te parece Wendy, si de nueva cuenta hacemos una invitación a todas las personas a tocar el corazón de estas personas que nos están viendo desde su casa para que acuden este domingo y apoyen a estos pequeños. Los esperamos este domingo 21 de julio a que coman o disfruten de todo lo que vamos a tener. Así que ya lo saben todas las personas, tenemos una cita este domingo, ya lo escucharon muy bien, en Plaza Morelos hay que apoyar. Recuerden que lo más importante es apoyar, sea quien sea la causa y sea la que sea, pues hay que apoyarlos porque no sabemos si en algún momento podemos necesitarlo. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Tania Durán. Así es, ojalá que pueda usted ir el próximo domingo a la Plaza Morelos aquí en Tepatitlán para apoyar a estos jóvenes que a la vez van a recaudar dinero para apoyar a esta joven, estos dos niños que están ocupando del apoyo. Vaya usted, coopere y consuma más, lleva hasta para su casa, para llevar también, compre todo esto para apoyar y que se tengan más recursos para que manden a estos niños y a esta niña a realizar o recibir tratamiento al DF. Eso es lo más importante, unirnos. Como le digo, vaya usted, consuma y lleve para su casa para comer y así coopera para que se cumpla esta meta. Vamos ahora con el mensaje del Evangelio. Hoy el Evangelio nos habla de Marta, María y Lázaro que hospedan a Jesús. Jesús va con ellos. Pero antes de hablar del hecho, del acontecimiento, del pasaje del Evangelio, quiero que recordemos a aquella monita argentina, Mafalda, que nos comentaba que hay cosas urgentes y cosas necesarias. En nuestra vida andamos muy a la carrera haciendo cosas que nos surgen y podemos nosotros descuidar cosas necesarias. Para un cristiano sería la vida de oración, no se entiende un cristiano sin el encuentro con Dios. El pasaje del Evangelio está muy unido casi siempre al pasaje de la primera lectura. En la primera lectura, Abraham se encuentra con tres personajes desconocidos y es Dios en esos personajes. Abraham, que sabía leer e interpretar la historia muy bien, reconoce en ellos la presencia de Dios y Abraham les pide que no se vayan sin antes ser atendidos por él. Abraham va de su rebaño, mata un cabrito muy bonito, le pide a su mujer, Sara, que les prepare un buen alimento, los atiende y al final le dicen a Abraham, mira, el próximo año, antes de que regresemos, Sara te habrá dado un hijo. Jesús, que gran prodigio, ella estéril, ya anciana igual que Abraham y Dios cumple su promesa y les da un hijo. En ese hijo viene la descendencia, la sangre de la promesa del Salvador. Jesús nace de la descendencia de aquel gran hombre, Abraham. Jesús ahí se encuentra predicando la palabra y Marta se acerca a Jesús y le dice y le interpela, mira a mi hermana, yo estoy doblemente haciendo que hacer, dile que me ayude. Entonces Jesús le dice, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan, mira que María ha elegido la mejor parte. Aquí podemos interpretar nuestra vida que debe de girar entre la contemplación y la acción. La contemplación, la vida con Dios, que le debe dar sentido a todas nuestras acciones diarias. Vamos pues para este domingo, disponiéndonos para encontrarnos con Jesús, encontrarnos con el Señor. Que pasen un feliz domingo, día del Señor. Vamos a la corte comercial, regresamos con más información. En el centro, teléfonos en pantalla, San Ignacio, Cerro Gordo, Jalisco. Te ofrecemos un 10% de descuento en todo Castel. En molduras, piedra natural y piedra del río un 20% de descuento. Y por si fuera poco, un 10% de descuento en productos selectos. Además, el mejor adhesivo de la región, ADEMIL. Visítanos en Piso hacia Azulejo, Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Nuevas toallitas New Baby Care de Pacífica, diseñadas para recién nacidos. Que con sus excelentes emolientes evitan la resequedad y protegen la delicada y sensible piel de tu bebé. Porque cuidar lo que más quieres es la labor más importante de tu vida. Pacífica, lo mejor contigo. Acereros GM, el acero de tu vida. En esta temporada, tubo de cédula C30 y C40, Bolín, Montén y PTR a precios de fábrica. Aprovecha esta gran promoción. Acereros GM, el acero de tu vida. La mayoría de las enfermedades no son detectadas a tiempo. En Centro Médico Alteño, nos preocupamos por ti. Aprovecha hasta un 40% en chequeos médicos durante el mes de julio y agosto. Agenda tu cita y cuida tu salud. Aguas Jalisco, que no te agarren las lluvias. En el gobierno del estado estamos listos y trabajando, pero necesitamos de tu ayuda para evitar pérdidas humanas y materiales. Si está inundado, no intentes cruzar por arroyos, canales o pasos a desnivel. Aléjate de zonas de riesgo y espera en un lugar seguro. Recuerda, 80% de las inundaciones en la ciudad ocurren por la basura en la calle. Por eso, por lo que más quieras, tira la basura en su lugar. Gobierno de Jalisco. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. ¡Suscríbete al canal! Seguimos con la información. Vamos ahora a tocar el tema del cambio climático. Vea usted. El desperdicio de alimentos es un problema que no solo afecta a las personas, sino también al medio ambiente. Se calcula que un tercio de la comida que se produce en todo el mundo se desperdicia, como son las frutas, verduras, carne, lácteos, mariscos y granos, que no se logran en el campo o se pierden durante el traslado o distribución. Se tiran en supermercados, restaurantes o en los hogares. Se calcula que este alimento que se desperdicia sería suficiente para alimentar a las personas que tienen desnutrición en el mundo. La principal preocupación con el desperdicio de alimentos es la alimentación de las personas y, en segundo plano, los daños ambientales. En ese sentido, se calcula que el 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono o metano, se genera por la pudrición de alimentos en los vertederos a donde son arrojados, porque al pudrirse los alimentos generan gas metano. En información de GoldWildLife.org, calcula que los desperdicios de alimentos generan el equivalente de gases de tipo invernadero de 43 millones de automóviles. Con el incremento de la población, se dan nuevos desafíos, porque para alimentar a las personas, se tiene que desperdiciar menos alimentos. Para evitar el desperdicio de alimentos, se deben tomar acciones desde que se vaya a un supermercado a hacer compras planeando lo que va a adquirirse y solo comprar lo necesario. Utilizar el congelador porque los alimentos pueden conservarse en buenas condiciones por más tiempo, evitando el desperdicio al ser descongelados o hacerlo antes de consumirlos. En lugar de tirar alimentos que quedaron de un día anterior, pueden hacerse otras comidas para evitar daños al medio ambiente. Cuando las frutas o verduras estén maduras, se pueden utilizar realizando diversos platillos, como hacer dulces, mermeladas, salsas, caldos y todo esto para evitar tirarlas. Debe tenerse un plan para producir alimentos y evitar el desperdicio, porque para esta tarea se utilizan grandes cantidades de agua y energía. Al cultivar la tierra, se daña debido a la sobreexplotación. Se puede contaminar con fertilizantes y agroquímicos, lo cual afecta al medio ambiente. Falta aumentar la información que llega a las personas para que tengan conciencia acerca de los daños que pueden generarse por el desperdicio de alimentos y evitar las emisiones de gases efecto invernadero. Una de las metas podría ser no incrementar la cantidad de alimentos que se producen. Se debe alimentar a las personas con menos alimentos, evitando el desperdicio. Al lograr esto, podría reducirse la contaminación y los daños al medio ambiente, contribuyendo a reducir las causas que originan el cambio climático. Vamos ahora con el tema de atención por intoxicaciones. El Instituto Mexicano del Seguro Social recuerda a la población a seguir recomendaciones para reducir el riesgo de una intoxicación alimentaria en esta temporada de calor, que si bien con las lluvias baja la intensidad de este calor, la humedad se hace presente y el problema de la descomposición en alimentos continúa. Las personas más susceptibles en cuanto a enfermedades son los menores de 5 años de edad y los mayores de 60 años, y no es la excepción con los padecimientos gastrointestinales, porque en caso de que sufran deshidratación, pueden afectarlos más o ponerlos al borde de la muerte. De acuerdo con reportes de las autoridades de salud, las consultas por enfermedades estomacales aumentan hasta 25% en esta época del año. En esta temporada, es importante que sea cuidadoso con los alimentos que ingiere en casa. Debe mantenerlos en refrigeración para retardar el proceso de descomposición de los mismos. Evite comer en lugares donde sea dudoso el estado de los productos que van a ofrecerle. En esta época, los alimentos inician su proceso de descomposición más rápido, por lo que debe extremar las precauciones. Siempre que vaya a comer frutas y verduras, debe lavarse y desinfectarse. Lave sus manos y utilice gel antibacterial. En caso de presentar algún malestar o signos de intoxicación, manténgase hidratado y acuda con un especialista. Con imágenes de Juan García, para CNT, Tania Durán. Vamos ahora a hablar acerca de información deportiva con Chava Deportes. Vea usted lo que preparó este día. ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Esto es CNT Deportes. Gracias por acompañarnos a este espacio en el que le presentamos la actividad deportiva de la región de Los Altos. Y arrancamos comentando lo que sucede en la sexta Copa Leones Negros, donde, por cierto, un equipo de la región de Los Altos está compitiendo en ese torneo futbolero. La región de Los Altos tiene representación en la sexta Copa Leones Negros, que organiza el club perteneciente a la Universidad de Guadalajara. Y es que la escuela de fútbol Caref Los Altos, que tiene como sede San José de Gracia, con seis categorías, ha demostrado un buen paso en este torneo. La Copa Leones Negros comenzó el pasado domingo con la ceremonia inaugural en el Estadio Jalisco. Y de lunes al viernes de esta semana, los equipos se encuentran disputando su torneo en las canchas del Club La Primavera de la UDG. Son un total de seis las categorías en las que el Caref tiene participación, en unas con equipos completos y en otras en selección, junto a otros Caref ubicados en otros puntos del país. Cabe señalar que el Centro de Alto Rendimiento Especializado en Futbolistas, mejor conocido como Caref, cuya sede es la Unidad Deportiva de San José de Gracia, después de esta Copa estará participando en las categorías de Fuerzas Básicas, desde Cuarta hasta Séptima División. Por cierto, en información de Último Minuto, Caref Los Altos logró el campeonato de la categoría 2003 y se seguirán sumando seguramente triunfos para esta institución. ¿Qué le parece si cambiamos de tema y ahora comentamos que habrá cursos de verano deportivos no solamente en la cabecera municipal, sino también en otras delegaciones? Y esta es la información. Durante esta época vacacional, se tendrán cursos de verano, tanto en la cabecera municipal como en diversos puntos de Tepatitlán. Y es que luego de que esta semana la Comisaría de Seguridad Pública ha comenzado sus cursos deportivos y preventivos, en varios espacios de la ciudad habrá más de estos cursos deportivos en los próximos días. La próxima semana, del 22 al 26 de julio, de 10 de la mañana a 12 del día, habrá curso de verano en San José de Basarte, La Villa. Y del 29 de julio al 9 de agosto, habrá clases en otros puntos del municipio. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, en la Unidad Deportiva de Capilla de Guadalupe, esa población tendrá su espacio. De igual manera, la Unidad Deportiva de Capilla de Milpillas recibirá alumnos de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Mientras que en esas mismas fechas, en las unidades Hidalgo, Morelos, Roberto Estrada, Hacienda Popotes y Bugambilias, también habrá curso por la mañana, que son para niños y niñas de 6 a 12 años de edad. Con estos temas finalizamos la semana la Información Deportiva. Yo le agradezco su atención. Le recuerdo la invitación para que nos acompañe el próximo lunes en que les estaremos presentando los temas que se generan el fin de semana en la Información Deportiva. Por ahora, seguimos contigo, Basilio. Importante labor que está haciendo San José de Gracia con sus equipos de fútbol. Bueno, felicidades a los campeones. Vamos al corte comercial y regresaremos con más. Aquí es un noticiario CNT. Amigazo, para el trabajo y hasta para el paseo, las mejores marcas de motos las encuentras en El Bodegón. Motorízate ya. Gran surtido de motos, todas sin enganche y en abonitos. Transportate rápido y barato. Con El Bodegón, 20 años saliendo galón. Somos El Bodegón. Viajes Marisela te ayuda a vivir la mejor experiencia de tu vida. Ven, visítanos y cambia la manera en que viajas. Elige el destino y déjanos sorprenderte. Viaja con nosotros y vive una aventura como ninguna otra. Contáctanos al 378-78-22607 o visítanos en Independencia 146. Te ofrecemos un 10% de descuento en todo Castel. En Molduras, Piedra Natural y Piedra del Río un 20% de descuento. Y por si fuera poco, un 10% de descuento en productos selectos. Además, el mejor adhesivo de la región, ADEMIL. Visítanos en Pisos y Azulejos, Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Grupo Petromóvil Petro San Juan Superservicio Tepatitlán Mini Estación Tepa Miércoles de la Suerte Facturación 24 horas por Internet PetroTag Acumula puntos si gana premios y controla tu flotilla Petromóvil Rendimiento y confianza MD Mueblería Distribuidores de más de mil marcas electrónicos Fabricantes de muchos de nuestros productos Con precios de mayoreo y menudeo Sin comparación MD Mueblería Encuéntranos en el corazón de las colonias Te esperamos Te la pasas dando vueltas y vueltas y vueltas Tu colchón no te deja dormir Necesitas uno nuevo En Mueblería Rábago tenemos un colchón para ti 12 meses con tarjeta o hasta 30% de descuento de contado Te invitamos al Festival del Descanso del 27 al 31 de Julio Descansa como lo mereces en Mueblería Rábago Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad Los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio Desde cualquier dispositivo móvil o fijo Sin importar tu ubicación Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas Hola, soy Tania Durán Te presento la información más relevante de la región de los Altos De lunes a viernes a las 3 de la tarde en tu noticiario CNT Y continuamos, le agradecemos a usted por su preferencia Vamos ahora a presentar datos acerca de la problemática que generan las llantas Las llantas que son desechadas después de cambiarse de los automóviles Son de los materiales que es más complicado reciclar o darles un uso Y las cuales son causantes de contaminación Las llantas pueden encontrarse en diferentes sitios Desde los ríos hasta los campos Las cuales fueron desechadas Porque algunas personas al hacer un cambio de llantas No tienen a dónde llevar las que ya no sirven Esto ha cambiado porque las llanteras se quedan con las llantas usadas Aunque eso no evita que sigan arrojándose en cualquier sitio Acerca de este tema, los diputados locales estarán exhortando a los municipios de Jalisco Para que actualicen los reglamentos que puedan aplicarles a este tipo de desechos Busca que los 125 ayuntamientos de Jalisco actualicen los reglamentos Y revisen con inspecciones las medidas ecológicas y de seguridad de las llanteras Para que puedan aplicarlos y sancionar a quienes no cumplan con el manejo adecuado De las llantas de desecho Otro punto que pidieron los diputados locales Fue que se envíe un oficio a la Secretaría de Educación en Jalisco Para que dentro de sus atribuciones Envíe instrucciones a los directores de planteles de educación básica Y les dara de conocimiento a las cooperativas Que en convivios y eventos escolares Se procure el suministro de alimentos Evitando el uso de plásticos desechables y polietileno Les deseamos que tengan un excelente fin de semana Cuídense mucho, hay altas posibilidades de lluvia Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!